Yo creo que sea totalmente malinterpretado. Jamás he hablado de ley de impunidad, jamás he hablado de ley a la Argentina, jamás he hablado de rey al estilo Rafael Rey. Creo que es una tremenda exageración de lo que consigne este titular. Acá lo que se habló es de individualizar a los culpables de violación de derechos humanos. Cuando el entrevistador me habló sobre individualizar los crímenes por violación de derechos humanos, estoy totalmente de acuerdo. Lo que tuvimos en desacuerdo es que tampoco pueden permanecer durante 10 años, 12 años en juicios que nunca acaban, que quedan las familias totalmente desamparadas y casos como el que fue enjuiciado un oficial y en 10 años apareció el desaparecido. ¿Y quién le paga a esa familia, a ese oficial que perdió toda su carrera? Igualmente sacamos como ejemplo el tema de lo que pasó en Puno con un soldado que en un conflicto social murió un ciudadano. Sin embargo fueron enjuiciados todo el batallón. El tema de la autoría mediata debe ser analizado también para exactamente determinar cuándo hay autoría mediata. No se puede enjuiciar a 500 personas simplemente cuando el hecho ha sido individualizado y no ha habido ni premeditación ni una política sistemática de violación de derechos humanos. A eso me he referido y me he referido que si bien es cierto la Comisión de la Verdad tiene sus conclusiones, también habla de reconciliación. Entonces la reconciliación debe llegarse en un momento determinado a eso y no estar eternamente en nuestro país en temas como ese. Y que la justicia debe ser justa y equilibrada. Que las reivindicaciones, las reparaciones también van para los soldados que han quedado inválidos, que han perdido las piernas, que han perdido los ojos. Que nadie se acuerda después que hemos pasado esta guerra que nadie la quiso tener. Entonces ese tema creo que se ha malinterpretado totalmente. Jamás hemos hablado de la impunidad. ¿Usted cree que yo estoy de acuerdo con la Cantota? ¿Usted cree que yo estoy de acuerdo con Barrio Salto? De ninguna manera. Hay que individualizar los crímenes pero no podemos decir que las Fuerzas Armadas han actuado como una política premeditada para violar los derechos humanos. De eso se trata. Nada más. No se ha dicho nada de impunidad. No sé de dónde han sacado tremendo invento. ¿Quién cree que puede haber interpretado?